miren esta esta imagen hay algo aquí que me da curiosidad elimina más series verifique bien esos datos verifícalo bien verifícalo bien ahí verifícalo que usted encuentra extraño en esas especificaciones olvídate de vr2 enfócate en serie x play 5 que usted no te extraño en estos datos mírelo bien 120 fps porque la versión de serie x es la única que tiene modo a 120 fps porque no entiendo si tú y yo tenemos la misma potencia estamos cerca en potencia porque yo soy la única que puede tener un modo a 121 te estoy hablando de la imagen te está hablando esa imagen oficial del sitio de ellos ellos lo pusieron así de fantafobia ellos pusieron esa imagen oficial de ellos y ellos ponen exactamente ahí 120 fps la única a serie x porque a ver si no es por la potencia john salchichón porque damos un ejemplo entonces porque porque xbox es la única que te da la opción a 120 fps y play 5 no yo solamente estoy preguntando porque quiero que me lo aclaren porque yo tampoco entiendo no alguien que me lo aclare porque uno va a 120 y otro no te pone 120 con un asterisco quiere decir que tratará de llegar a 120 o lo que tire la consola lo que la consola pueda no es obligatoriamente 120 sino lo que la consola pueda pero desbloqueado a 120 donde corre más estable en play pero play tiene menos menos detalle y se ve más borroso tiene menos resolución qué bueno que tú hablaste ex marco ponerte tú sabes porque tiene que salir tiene que salir mi hijo para que la gente sepa que fue lo que tú dijiste ahí está salí de ahí donde corre más estable los 120 de eres justo crack ya eres miembro de mi canal muchísimas gracias nuevo miembro coronel muchas gracias apoyando el canal por primera vez voy a venir con datos voy a venir con datos no te me asustes por favor solamente son datos que vamos a hablar de datos no pero de este no es pero yo lo cerré no es de que está ok bien miren algo que usted está anotando ahí yo no lo voy a decir déjame quitar este día y luego de play que ustedes notan hay que que diferencia usted nota hay hay una diferencia no hay algo como que distingue de la versión de serie s aparte de los fps o de todos los fps que usted no dice aldo la luz dice aldo la luz la explosión ok porque la versión de serie s y serie x cuando explota si se refleja en el arma porque hay una explosión porque la versión de play 5 se ve apagado y no se refleja la misma explosión será que no tiene buena iluminación que usted nota aquí que usted nota que cual tiene más fuego y cual tiene menos fuego y cual se ve más vivo mírenlo ahí versión de serie x claramente esta versión de play 5 esta estamos hablando de los efectos loco y se ve más borrosa en play cuando hay resolución dinámica tú no sabes cómo va porque dinámica puede tener la misma resolución pero cuando baja y sube tú no te da cuenta a cuánto baja uno y sube otro porque dinámica tú puedes tener una resolución dinámica base pero tú no sabes cuando baja en un lado sube en otro en qué momento sube y baja en ese en ese por eso es difícil verdad ven olvídate de la resolución aquí que se nota aquí la versión este no da la misma vaina pero esto es los fps no está no es esto los fps aquí la versión de play es que eso depende del área por ejemplo aquí la versión de play tiene más fps 613 a 96 entonces eso depende también el área pero de algo que si estamos a protetar repetido por ejemplo aquí que le pasó miren eso que le pasa el sol de playstation porque está como más apagado porque la iluminación es más débil en play no yo lo que estoy diciendo que usted dice que la versión de play más estable mira incluso aquí la versión de de xbox va más fps eso depende del área o si usted agarra en el área que play baja más baja menos que xbox claramente usted saca fotografía pero aquí yo he enseñado varias fotografías que la versión de serie x va más estable y tiene mejor iluminación no es la misma iluminación parece que el sol de playstation se apagó se está apagando hay que cambiarle la bombilla y la de xbox tiene una buena bombilla y te voy a dar un dato esto es un juego intergeneracional todavía tú sabía tú sabía que call of duty es intergeneracional que play sigue favoreciéndole las ip que diga las ap y vieja las ap y todavía no actualizada tú sabía que son y tiene la ventaja porque la ap y antigua le favorece más play 5 porque son las mismas de play 4 un poco mejorada porque los juegos next gen de verdad no pasa eso play corre mejor play 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 la iluminación se la trago la tierra la de play el fuego se lo trago la tierra dónde está hablando loco y aquí la de xbox le da 20 mil impactar porque ellos van a buscar si tu cojo depende de donde tú cojo la imagen eso depende del lugar depende mira cuánto cuánto vídeo 9 que la de xbox se ve superior y la iluminación es superior eso no tiene que ver con paletas de colores porque es una paleta y este paleta de colores aquí es paleta de colores también eso es paletas de colores también eso es paleta de colores también eso si esa paleta de colores claro si si una explosión que no se reflejan en el metal eso es paleta de colores también吸ios sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí, su señoría, claro, 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 claro. Lo que usted diga, mi señoría. La de Play se ve más borrosa, déjame ver si la encuentro. Hay una imagen que la de Play se ve más borrosa, como que le meten un bloom, no sé, una vaina rara. Otra cosa también Ahora tengo la imagen, no la bajé Otra cosa también Otra cosa que quiero hablar aquí Sobre Call of Duty Vi mucha gente hablando De la duración Comiéndose la duración De Call of Duty Mucha gente dijo que es un juego de 3 horas Vino uno y me dijo que lo pasó entre horas Yo estuve buscando y nadie la pudo pasar entre horas El modo campaña Pero aparece siempre uno mentiroso Diciéndote que si, que yo, si, que yo, si Que yo, si, que yo, si, miren Miren eso Modo campaña de Call of Duty Contra Astro Bot Miren eso 7 horas Versus 9 horas 8 horas, 7 horas, 7 horas Call of Duty tiene 7 horas 8 horas, casi 9 horas 6 horas 7 horas 7 horas Entonces Lo que critican La duración de Call of Duty De la campaña Lo que lo critican Que pasó aquí Con Astro Bot Que pasó Se lo pongo más grande Para que vea la hora Yo lo pongo más grande Y está muy chiquito Mira Mira lo voy a poner Mira Que se vean las dos 7, 9 horas 6 horas 7 horas 7 horas 7 horas 8 horas 6 horas 7 Entonces ¿Por qué usted se queja De la duración de Call of Duty? Y dice mentira Diga que te lo pasa entre horas Esto es si Ratchet & Clank Astro Bot Diga Ratchet & Clank Bueno también es corto Ratchet & Clank Entonces ¿Por qué usted se queja? Te digo lo que tiene Call of Duty Modo campaña Que te dura 7 y 8 horas O ponle 6 Si tú juegas en modo fácil Juego manco Modo zombie Multijugador Astro Bot Solamente es Un juego para un jugador Y te dura 7 horas Y 8 horas Y critican Call of Duty Hay que hablar con base También Hay que hablar con base No que se puede comentar Todo tipo de disparates Se quejaron De la duración de Call of Duty Y le busqué uno Y hay una gran diferencia La duración de Call of Duty Eso es lo que te dura Cada juego La mayoría 6 horas 7 8 horas Lo más que te dure 8 horas Una campaña Dependiendo Casi todos los Call of Duty O 6 De 6 a 8 Ah pero esto es una M Esto es una basura Y este te dura Casi lo mismo Una hora más Gotti Dejen de criticar Dejen de cupir para arriba Porque ahí están los datos Uno le enseña los datos Uno mismo le enseña los datos ¿Y qué van a decir ahora? Mire señor El modo campaña De Call of Duty Es un modo Buenísimo Está duro el modo campaña Tenía tiempo Que no jugaba Un modo campaña De Call of Duty así Que me recordara Los Call of Duty clásicos Y que eran buenos Que eran muy buenos El modo campaña Está duro Pero como Si está duro El modo campaña Vamos a lanzar Que el juego dura 3 horas Cuando nos vamos A los datos reales Astrobo dura Una hora más que él Y no tiene Astrobo no tiene Modo Modo multijugador No tiene modo zombie Y entonces Y yo no estoy defendiendo Call of Duty Yo lo que te estoy diciendo Para los que hablaron De la duración Que vi gente Cuando yo estaba jugando Que estaba jugando Estaba hablando Mucha gente De la duración Entonces yo lo busco El ejemplo Con Astrobo Y Astrobo Es un juego Que te queda rápidamente Como un piso de papel Porque después Después que tú lo pases ¿Qué tú haces con él? Call of Duty Tú pasas en modo campaña ¿Qué sucede Cuando tú pasas en modo campaña? Por lo menos Te queda El modo zombie Y el multijugador Ya Dejen de criticar Tanto Que ustedes mismos Se meten en el cuchillo Dejen esa guerrita De consola De amadores de plástico Si el Call of Duty Salió Bueno Ya disfrútenlo La diferencia Es Hay una diferencia Que lo que tenemos Game Pass Lo jugamos vía Game Pass Y los que lo tienen en Play Van a tener que pagar 70 y 80 70 dólares Y 80 euros No pasa nada Pero al final Todos lo estamos jugando ¿No? Y es un gran videojuego De momento la campaña Pero no pasa nada Si la campaña hubiese sido Una M Yo digo Es una M de campaña El juego tiene Ideología Si Tiene ideología La mujer empoderada Si Si No digo que no La tiene Pero la campaña es buena Y no la tiene tan marcada Ese de mujer empoderada De que De que yo tengo En vez de tener Una vulva Yo tengo Dos cocos Como tú No 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 Ese tipo de contenido Tuve una tipa A caco pelado Que cuando se pone Ella disfraza Parece una mami chula Para que tú veas Ella se disfraza Y yo creo que ella Tiene cabello corto Porque ella es algo Que se pone una peluca Y ya Y se maquilla Y ya parece una mujer Pero ahí está Call of Duty Es una M Dura poco Casi igual que Astro Bot Que si yo que Que corre más mejor En Play Si corre mejor Pero Xbox Tiene más detalles De iluminación Ya Estamos de acuerdo Es que Hay que saber Decir la cosa Porque ves Es más estable en Play Si es más estable En Play Se ve más borroso En Play Hay que decirlo Y a la vez también La iluminación No es igual Pero Es más estable Ya No pasa nada No nos vamos a morir Por eso No Usuario de Play Eso no importa Yo lo que defiendo De este Call of Duty Lo que yo he jugado Es el modo campaña Yo jugué el modo Multijugado Pero necesito jugar más Pero el modo campaña Está duro Está muy bueno Excelente Gracias Game Pass Gracias por apostar Por la compra De Activision Blizzard Gracias a esa compra Que luchamos Y no nos bajamos Del barco Con la compra Hoy en día Estamos disfrutando De las mieles De esa compra Y para el colmo Soy partner De Game Pass Que me dan El Game Pass gratis Claro que me favoreció A mi la compra Claro 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 que sí Más bueno Que así Con los privilegios De Game Pass Soy un privilegiado De la compra Aposté por ella Y la celebré Y hoy estoy disfrutando De las mieles De la compra Me ahorré Unos 70 dólares Y ya estoy disfrutando Cuando me da la gana Abro Y ahí está Call of Duty No solamente Call of Duty Black Ops 6 Sino también Call of Duty Guerra Moderna 3 Que también No puedo jugar Crash Bandicoot Diablo 4 Gracias A las mieles De la compra Y gracias A que soy Partner De Game Pass El Game Pass T short Pero no solamente El Game Pass De la compra Esclared